La noche de San Lorento Dame la vuelta que ya me tienes medio abrazado Solo por este costado, flor de granado Dame tu polen dorado, florecita carmesí Que ya madura el rubí en esa flor de granado Y un meteoro en el cielo, su larga estela dejada Tengo un deseo callado, flor de granado Ahora Tor de granado Tor de granado Tor de granado Mira esa flor que en julio ha brotado Tor de granado Agosto la ha deshojado ¿Por qué? ¿Por qué? Flor de granado Yo puedo darte calor si tú me das esa flor de granado Flor de granado Flor de granado ¿Por qué?